No eres realista de lo que te contiene Luego te sorprendes al saber de lo que sientes Dices to mi nama cuando toco en los juegos amorosos Sin saber mami que trata la cueva de lobo Y quien tu ha jurado entre mentira y pecado Que si no sientes amor es porque no ha llorado Lo que yo se que extraño un beso de tus labios Lo que me tiene preso como pues y jurado Y aunque yo se que un corazón no me termina por otro Quiero conocerte pero yo no te conozco Cien por ciento lo reconozco Un día sin ti mami me vuelvo loco Mami tú entiendes te hace falta mucho más su manual Predilectas, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones Mi chica doce corazones Mami tú entiendes te hace falta mucho más su manual Predilectas, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones Mami tú entiendes te hace falta mucho más su manual Predilectas, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones Mi chica doce corazones Mami tú entiendes te hace falta mucho más su manual Predilectas, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones En varias ocasiones tendrás tus razones Y tú lápiz labial Y tú préndeme heart Te hace mucho más buena que va a aprender el danzal Soque mami tad fly New York and sieht out high strength En el amor no se empieza así que, dejate amar A pocos minutos cetima es de la soledad Los minutos son distantes Mami desde que te vas No me digas adiós para saber que volverás Mi perdiante deseo hacerte el amor en las orillas del mar Y deja recuerdos bajo la luna llena Acostado en la arena, mami, la noche es perfecta Tu beso sabor a canela y un feeling sabor a fresa Acariciando tu piel El Richie, Money House y Blessing Mami, tú entiendes, te hace falta mucho más tu manual Pregilexias, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones Mi chica, doce corazones Mami, tú entiendes, te hace falta mucho más tu manual Pregilexias, instrucciones a la hora de amar En varias ocasiones tendrás tus razones Mi chica, doce corazones Baby, ahora las 24 horas del día La divido así Doce soñando contigo y doce pensando en ti El Richie, Money House y Blessing Ey Jose, ey Cali Orlando Music, Mano Acero Ey Bencho, la city, el ton, el ton Primero 1956, la city, el ton, el ton La divina Jose, tel1254, el ton, el ton